¡Gracias! 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 Recuerdo aquel dos días de vivir Ella juraba que sería una astronauta La vieja camioneta del doctor Y las monedas rodejadas como un bar Contar que siguen siempre hasta encontrar A los amigos que aún considero en la carrera Ustedes que me hicieron lo que son Y sin sus vidas que alimentan mi existencia Y soy la casa de mis órganos Y yo estoy así más en Perón Y era la casa de mis órganos Y yo estoy así más en Perón 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 Cuando aprendemos Que el amor es nuestro Es tan de ánimo De la memoria en el desper segundo Cuando ellos quieran vivir, cuando prefieran, el amor es nuestro, el amor es nuestro, el amor es nuestro. El amor es nuestro, el amor es nuestro. Y ahora, por esta nueva filarmonía, creación y dirección del maestro Ricardo Palamino, un aplauso grande para el maestro Palamino. Muchísimas gracias a todos por su buen acto y su talento. Mi nombre es Santiago Cruz, Ibaguereño, Pedimense, Pueblo Milano, Y esta es mi música con Roquita de Cala. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche en Cantas Fónicas, en el Teatro Municipal, en Portugués de la Etá. Es un gusto, para mí, un honor, para mí, compartir escenario con estos músicos, y compartir mi música con ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches, que disfruten de este video. Como veamos, un mercado más o menos, desde el principio. Así que nada, que se vengan las canciones. Un vacío con tu forma, dentro de mi alma. Y con estas tres canciones, más las que están por venir, Resinarme a ser testigo, de tu vida a la distancia, y guardarme en la certeza, que te puedo hacer feliz. Poco y tanto me quedo. Poco y tanto me quedo. Lo que me quedo de tu amor, me quema y me duele, me quedo de tu amor. Más de un beso pendiente, me quedo encizado, entregarme y nunca recibirte. Me quedo de tu amor, una ida sin vuelta, me quedo en corazón, sin ninguna respuesta, me quedo encizado. Me quedo encizado, entregarme y nunca recibirte. Una lista interminable, de oraciones inconclusas, de un deseo incontrolable, de abarcarte de un tirón. Es injusto que tú caigues, siempre con toda la culpa. Yo también tuve mi parte, pero el verso lo hago yo. Poco y tanto me quedo. Poco y tanto me quedo. Lo que me quedo de tu amor, hoy me quema y me duele, me quedo de tu amor. Más de un beso pendiente, me mido encizado, de entregarme y nunca recibirte. Me quedo de tu amor, sin ninguna respuesta, me quedo en corazón, sin ninguna respuesta, me quedo encizado. Entregarme y nunca recibirte. Fue un placer equivocable. Sin dudar, lo intentaría otra vez. Lo que me quedo de tu amor, me quema y me duele, me quedo de tu amor. Más de un beso pendiente, me quedo encizado, de entregarme y nunca recibirte. Me quedo de tu amor, una herida sin vuelta, me quedo en corazón, sin ninguna respuesta, me quedo encizado. Me quedo encizado. Ne quedo encizado. A entregarme y nunca recibirte. Me quedo encizado. Que te darme un beso sin ti Para este porcierto, cuando me subió la invitación de hacer este sinfónico, cartas sinfónicas, pues el que no sabe tiene que rodearse bien, claramente, ¿no? Y me puse en contacto con unos arreglistas, algunos ya los conocía y otros tuve el placer de conocer, especialmente a otros, tuve el placer de conocer, y debo pedirle disculpas porque he debido decir que la abertura, y así como aquellos días que viví, lo que me quedó son sus arreglos, y les iré contando qué otros arreglistas y qué otros arreglos hay, pero quiero pedirle que se ponga de pie y un aplauso, por favor, para el señor Juan Camilo Arboleda. Gracias por todo tu talento y tu buena voz, hermano. También hicimos que este formato fuera lo más seguro posible, ¿verdad, maestro Ricardo? Lo más impuro, y traer la menor cantidad de instrumentos con los que tradicionalmente me defiendo en el escenario, pero a mi director de banda no lo podíamos dejar por fuera porque me renuncia, que se pone bravo, ¿no? Además es pastuso y los pastusos, pues, son gente temperamental. Haber nacido en las faldas del carrera seguramente tiene mucho que ver con eso. Y quiero pedir un fuerte aplauso, por favor, para el maestro Richard Narvaez. Un aplauso. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Papajito! ¿No es su rica? ¿Verdad? Tienes un fanatito de... Yo creo que esa cerveza le sentaba muy bien, ¿verdad? Muy maravilla. Bueno, me las libro uno a uno, esta y todas las banderas que están aquí. ¡Gracias! 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 Pero eres santo, eres todo, lo que encuentres será mi hogar, la otra mitad de la galaxia, lo que quiero terminar. Música El refugio de su cielo, la paz y la certeza, lo más cercano al cielo. Música Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Richard. Para que se miramos, yo, Colombiano, que también conocí a ella hace buenos años, participó el Sinfónico de José también, y me invité a ser parte de este proyecto y aceptó, y me iba a dar a ser arreglo de él. Esta canción que viene, lastimosamente, es relevante, y pareciera que se iría siendo relevante. ¿Parecibe lo que te digo? Infantame. Arranquen una y usted otra. Les decía que esta canción lastimosamente es relevante, es relevante en nuestra sociedad, donde vivimos buscando responsables fuera de nosotros y no hacemos responsabilidad nosotros mismos. hay gente afuera que nos la pone fácil pues, pero tenemos algo de culpa. Y en el vecindario, pues, que se diga, también hay locura y parece que no aprendiéramos. Y me escribí esta noche y en la mano la palabra respeto, porque creo que a partir de ahí nace todo. El respeto por la vida, el respeto por el otro, el respeto por sus derechos, el respeto por mis derechos, y el respeto por nuestras obligaciones. Y si no aprendemos, pues, seguiremos siendo hijos de este calvario de los dolorosos hijos que nos ha tratado de ver, arreglo de hoy, maestro, Juan Camilo Armadero. ¡Gracias! 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 Como vieron en el repertorio nos hemos ido dando algunos lujos, caprichos personales, realmente. Quería, sentía cantar esa canción en unos del Calvario y creo que vale la pena. Igual también vamos a cantar canciones que ustedes conocen y si nos quieren acompañar pues no quiero hacer el mundo que se dé el lujo de cantar una orquesta en la terapia así que si se animan a cantar con nosotros por favor, bienvenidos, pero creo que sí ok, es un tema de tiempo ¿vale? y hablando de tiempo esto se llama César un sueño 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 se va metiendo por la ventana son las seis de la mañana y te estás pegadita a mí no quiero ni respirar porque va a levantarte mi sueño y te des cuenta que contemplo lo que Dios me entregó un sueño y te des cuenta y te des cuenta y te des cuenta y te des cuenta Soñando duerme un poco más a su imagen Y en mi lado es donde encuentras tu paz Duerme un poco más, duerme que quizás Mientras duermes a tratar de curar Los dolores de tu vida Duerme, duerme que quizás Duerme, duerme que quizás Estaba metiendo por la ventana Son las seis de la mañana Y tú estás pegadito Mis dedos gozan tu piel Adelante el deseo estremezco Por tu amor yo me enloquezco sin temor a mentir Su beso de mi lado Disfrutando mi lugar hasta la vida por ti Y en mi lado es donde encuentras tu paz Duerme un poco más Duerme que quizás Duerme que quizás Mientras duerme está capaz de curar Los colores de tu vida Lo que luna en tu sonrisa Lo que lloras ya escondida Y en mi lado es donde encuentras tu paz Mientras duerme Y en mi lado es donde encuentras tu paz Y en mi lado es donde encuentras tu paz Y también la sensación que es para uno de artista Gracias No se imaginan Esa es mi amanecita No se imaginan Porque es para uno o no Hacer un concierto con canciones escritas por uno mismo Que ustedes la canten Que ustedes las canten Y encima de todo eso Tener una orquesta así detrás La verdad que Es muy bueno Es un sueño Que estoy poniendo esta noche Y hubo un sueño que empezó hace algunos años Por allá por Por Río de Janeiro en el 2006 Más o menos Conocí un cheguista Que yo lo había visto Que le dije que tengo de Steam Porque él forma parte de la banda de Steam Y además dirigía la banda del maestro Caetano Veloso Y tuve el menso norte Que grabó en un disco mío En Sentidos Maestro Jackson Y entonces me quisiera El lujo de pedirle Que me hiciera Dos arreglos en especial De canciones Muy, muy, muy especiales para mí Esta es una de ellas Que estuvo presente en ese disco En Sentidos Y este es el arreglo De Maestro Jackson Y Maestro Jackson Y Maestro Jackson Y Maestro Jackson Hoy vamos a ir a libre Pero tenemos El paracadías que busco ¿Qué quieres que decirme lo que piensas? ¿Qué quieres que decirme lo que piensas? Porque no te pasa ni lo que piensas Ni lo que piensas, ni lo que piensas Ni lo que piensas Ni lo que piensas ¡Tienes que dibujarme! cosas que te pueda prometer si el pueblo está amando y lo que amor me quema es lo que me mantiene en mí que hemos todo a un lado y solo ven ven para ver que todo puede pasar el resto de lo que pasa encima se puede soltar pero por ti sé que no te vas a quedar el peso de lo que te cruziza nunca más que hablar mi vida está enciendida y todo lo que te ves es lo que existe en realidad porque no te vas a quedar y te creas ese día si lo dejas conquistar y vuelve la realidad solo ven ven para ver que todo puede pasar el peso de lo que que no te vas a quedar se puede soltar ven porque sé que no te vas a quedar ven para mí que no te vas a quedar y cuál le va es lo que es lo que es lo que el Porque se quedó, pero me vas a quedar De mi cariño me das la caída, que no lo quedas De mi cariño me das la caída, no lo quedas De mi cariño me das la caída, que no lo quedas De mi cariño me das la caída, que no lo quedas Gracias por ver el video 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 Y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video